José Guadalupe Rodríguez Reyes, 59 años, de Iztacalco. Qué triste escuchar que hablen personas tan amargadas, con esos comentarios violentos, que en todos sus años de vida no han entendido que lo que cada uno da es lo que uno recoge. ¡Vamos de nuevo, Uriangato, a que nos cantes y nos deleites con tu voz que a todo mundo nos gusta! ¡Vamos de nuevo, Uriangato! ¡Vamos de nuevo! ¡Vamos de nuevo, Uriangato! 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 ¡Vamos de nuevo, Uriangato!